Sí, en realidad, como concejal, pero a tener en cuenta que del año 2005 estoy en el Consejo Deliberante, fue una de las concejales más jóvenes, a los 25 años asumía, así que para mí es un... termina una etapa importante de mi vida política, en realidad, ¿no? ¿Termina la etapa de la vida política? Una etapa, una etapa. Yo creo que uno de la política nunca se ha retirado. En realidad, hoy, tratando de decir qué puedo decir hoy que me voy, ¿no? Y me voy pensando de la misma manera con la cual yo alguna vez entré al Consejo Deliberante creyendo que era el medio para solucionar las cosas a la gente, que siendo concejal y la responsabilidad que la gente me otorgaba podía, junto con el resto de los concejales, independientemente de la bandera política que tuviera, ponernos de acuerdo para trabajar por nuestra comunidad. Vine de esa manera, obviamente confrontando, siempre he sido muy confrontativa. Después, he ido evolucionando y considerando que por ahí la discusión interna, la charla, y llegar a una sesión del Consejo Deliberante con acuerdos, en cosas que le hagan bien a todos los bragadenses, a los bragadenses era mejor. Así que he ido evolucionando, y eso es lo bueno, ser la versión mejorada de lo que uno es inicialmente. Yo creo que me voy diciendo, sí, pienso igual que cuando llegué. Tener esa conciencia social de que quiero trabajar y seguir trabajando por mi comunidad, y vine con esa visión y la sigo teniendo hoy cuando me voy. Bueno, y con respecto a los proyectos que tenías en mente, que bien nos planteabas recién, llegué en el 2005 con esto y esto, y lo que te sucedió en estos años, ¿cuál es la diferencia o cuál es el balance? Digo desde tu labor legislativa personal, ¿no? Sí, no, no, en realidad la labor legislativa, lo que yo creo que no se puede hacer como un proyecto personal, si tiene que ser un proyecto colectivo, como parte de un espacio político, y es lo que no logré por ahí concretar, o sea, nuestro espacio político se fue desmembrando, es una realidad, lo que nos implicó por ahí no concretar políticamente varias cuestiones, y en realidad la oposición por ahí no tiene tanto lugar para llevar a cabo y plasmar nuestras ideas, nuestros proyectos, si no contamos obviamente con el aval del oficialismo, por eso digo que los proyectos en realidad tienen que tener una visión colectiva, en realidad independientemente de la manera política que seamos, si vemos que es algo que le va a cambiar la realidad a los bragadenses, a nuestros ciudadanos, ahí tenemos que estar todos. Esa es la visión en realidad que hoy tengo y que por ahí quedaron truncados en el camino en determinadas cuestiones que yo creí que eran importantes, que iban a contribuir a mejorar tal o cual cosa, por ahí no se llevaron a cabo, pero en realidad yo me voy contenta, me voy contenta que he evolucionado, que he mejorado, seguramente me encontrarán en algún espacio trabajando por mi comunidad, independientemente de que sea político o no, yo creo que la vocación de servicio hay que mostrarla dentro y fuera del Consejo de Liberantes y eso es lo que estoy dispuesto a hacer. Estoy conforme con lo hecho, si bien en el recinto por ahí no ha sido notable ni he tenido demasiadas intervenciones, he tenido la suerte de trabajar mucho en comisión, especialmente con Alejandro Pasarini que siempre me tocó trabajar en comisión con él y armamos un buen equipo de trabajo, basta mirar el trabajo en comisión de los últimos años y realmente las comisiones donde hemos trabajado con Alejandro han sido comisiones muy productivas y bueno, profundamente agradecido a toda la gente, desde el personal administrativo del Consejo hasta los secretarios y la gente de los otros bloques, porque más allá de las diferencias que podemos tener siempre hemos tenido un buen trato. Mi agradecimiento a mis corregionarios, que son los que me ayudaron a llegar hasta acá, a mis compañeros de bloque, a mis corregionarios que están en el bloque y especialmente a Marita que es la que siempre la ha puesto a garra y ha llevado adelante el bloque. Bueno, sinceramente todo lo que tengo es agradecimiento hacia toda la gente y tanto a mis corregionarios como al resto de la gente. ¿Con vos mismo conforme? Sí, sí, a lo mejor ya te digo, no fue... Por ahí yo soy más ejecutor, no me gusta tanto la tribuna, no me gusta tanto la oratoria, no es lo mío, lo reconozco, no es lo mío, pero sí en comisión estoy conforme con lo que he hecho y ya te reitero, por más que no es, yo soy más, me gusta más lo ejecutivo, pero bueno, conforme y creo que se va a conformar un buen cuerpo deliberativo con equilibrios y eso va a hacer que sea, creo, muy fructífera la labor del Consejo en el próximo periodo. Gracias por habernos también a nosotros permitido compartir con vos este tiempo de vida democrática, entre vos como legislador, nosotros como periodistas, así que fue un gusto. Gracias a ustedes, Diego, y te lo agradezco mucho, ustedes han sido un pilar importante en todo lo que nosotros hemos podido hacer, en lo mucho o en lo poco que hemos hecho, y les agradezco a ustedes y a todos tus compañeros de labor todo lo que nos han acompañado.